¡Suscríbete! Que imagino que estarán los más votados Y aparecen aquí algunos que dicen Ultimate Sword Throw Valfall Jet Run Happy Wheels Memory ¿Vale? Vamos a jugar a estos cuatro Así que bueno, vamos a ver qué tal Vamos a coger el primero, los más votados A ver, vale Vale Tengo que coger los cuchillos, ¿no? Tengo que coger los cuchillos Y lanzárselo ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Le he dado a alguien? Creo que no ¡Ay! ¡My Cachis! ¡My Cachis! ¡Le he dado! ¡Uy! 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 Vale, che ¡Este es el que mata a todo! Este no mata a nadie, tío ¡Ahora qué hago! ¿No puedo saltar? ¿No? No puedo hacer nada No puedo hacer nada, vale Vale, chicos Y lo vamos a intentar de nuevo, ¿vale? He visto que aquí hay diferentes métodos para lanzar Como estáis viendo En la parte de arriba a la izquierda Hay diferentes espadas, ¿no? Pues si le damos aquí Lanzan las espadas Y algo hace, algo hace No es mucho, pero algo hace Si le damos a Flying Sword También hace algo ¿Vale? Lo ha clavado en una calabaza Pero bueno Vale, aquí no hace mucho Entonces Si le damos a Cannon Es un cañón Y revienta A un par de ellos, ¿vale? Revienta a un par de ellos Eso es bien Vale, por lo pronto ya tenemos a la mitad Quitado de en medio Vale Spike Set Creo que es Eh... No lo sé Ah, vale, vale Quería que le había roto solamente una pierna A una persona Bien, eso lo tenemos Eso lo tenemos Vale, y aquí creo que Esto creo que es un niño con una espada Vale Un niño ha matado a papá No es decir Es que ya estoy increíble Es que estoy increíble Vale, vamos a tirar Lo que tengo aquí Que son las espadas, claro Eh... Un trozo de pierna No lo quiero Bueno, vale, también No, no te lo claves No te lo claves tú Vale Fuera Perfecto Porque aquí tengo 10 espadas Que las puedo utilizar Para darle Una, una, una Una solamente quiero Una, te he dicho Una Dale Perfecto Madre mía Qué torpe lanzando las espadas Qué torpe Ay, Dios mío De mi vida Ay 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 Madre mía Que no le doy ni una A uno le he dado A uno le he dado Vale Ahora tengo aquí 7 espadas diferentes Vale Vale, esto es con una Qué malo, tío Ay Yo debería de aprender A tirar esto A tirar esto No le he dado a nadie Sí, a uno A uno le he dado Ahora qué Vale, RPG Vale Y me llega aquí ahora Ahora me llega Ahora Ahora No te quiero Ahora no te quiero Ahora voy a coger el RPG Boom He a shot Vale Pistola Ahora la pistola Aquí Vale Pistola La pistola Oh, que puedo disparar más de un tiro Vale, tranquilo A ver, que venga alguien Que venga alguien Real shot Real shot Real shot Madre mía Que me estoy cargando a todos Toma Vale ¿Se puede cargar a todos? Vale Clic aquí para ganar No, primero me tengo que cargar todo Ahora Ahora sí Creo que ya no hay nadie ¿No? Vale, ya no hay nadie Vale, perfecto 156 segundos No está nada mal Porque la verdad He jugado dos veces La primera La he tenido que repetir Y la segunda es hecha ¿Vale? Entonces bastante bien Bastante bien Ya hemos terminado con esto Y me mola Vamos a coger los siguientes niveles Era complicado de aprender, eh Era complicado Balfal ¿Vale? Balfal Como queráis llamarle Dondroy 22 Lo ha creado ¿Vale? Lo creó en 2015 Ya lleva tiempo el nivel Pero bueno Nosotros vamos a jugar con el abuelo Venga, el abuelo A ver Bueno Bueno Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado Porque el abuelo El abuelo no iba a salir aquí Y no era con el abuelo Era sin el abuelo ¿Vale? El abuelo se puede bajar, creo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Cuidado Vale, quizás rato una pierna Vale, vale Tiene que intentar salir de aquí el abuelo Vale Y no caer en la tentación De estas personas malas Lo que no sé es dónde tengo que ir Abuelo Abuelo Vale No sé dónde tengo que ir Si hacia la parte de delante Ahora Lánzate Agárrate Agárrate, abuelo Agárrate Bien A ver Bien Por aquí Es más complicado Algo tiene que llegar de mi abuelo ¿Vale? Parece una pelotita de Tetris A ver Bueno En el Tetris hay pelotita A ver ¡No! ¡Ay! ¡Ay mi mano! ¡Ay mi mano! ¡Victoria madre! Pero como se ha ganado ¿Echo? No me lo creo Porque es que tiene que caer vivo Solamente, ¿no? Tiene que caer vivo Y entonces ganamos Vale, perfecto Perfecto Vamos por el siguiente Chicos Jet Run Pero el nombre del mapa No importa Porque se llama el autor Mister Chicken Pollo ¿Vale? ¿Qué se puede esperar De Mister Chicken Pollo? Pues no sé Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ver A ver Nosotros Viene atrás algo ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Vale A ver Esto no lo puedo coger Por lo que veo, ¿no? Vale Perfecto Arriba Ah, vale Que lo tenemos que saltar Por lo que veo Lo tenemos que saltar Vale Perfecto Ahí Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Llego, llego, llego Llego, llego Llego Ahí, ahí, ahí No, 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 no Vale Perfecto Esto te de Esto te de Esto lo pasamos por aquí Experto, experto Bien Soy un experto Soy un experto Hasta que no Sí, corre, 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 corre Corre con mi niño Con mi niño Sí A ver Vale, esto no era tan fácil Esto no era tan fácil Esto no era tan fácil Vale, tenemos que ir hacia detrás, ¿no? Vale, tenemos que saltar A ver Oye Vale Sí Vamos, madre mía La primera vez que lo juego Es la primera vez que hago la victoria, ¿eh? No es difícil Pero es entretenido Te divierte con estas cositas Te divierte Vale, perfecto Vale, chicos Nos queda el último nivel Y es Happy Wheels Memory, ¿vale? Imagino que será algo de memoria Pero vamos a ver A ver qué tal A ver qué tal Lo crearon en 2012 En 2012 A ver Vale Voy a ir hacia adelante Un símbolo de exclamación A ver Vale Vamos arriba Vale, ¿por qué lo para? Corre Y eso Qué raro todo, ¿no? Qué raro Pokémon Training Corre Corre Que eso seguro que te mata Vale, ¿dónde me meto? Esto me va a hacer algo No me hace nada Ostras Vale, me he meneado Y me está haciendo algo Eh, no puedo leer Las tácticas de los novatos Y esto lo han botado mucho, tío Esto lo han botado mucho Esto lo han botado mucho Madre mía, madre mía Esto es muy fácil Bueno, chicos De todos modos Lo hemos pasado bastante bien Durante el vídeo No importa nada Un final feliz Un final que no es feliz Pero bueno Durante la película Fue divertida, ¿vale? Yo me he entretenido muchísimo Y eso es lo que cuenta Entretenerme Y entreteneros A vosotros Con una sonrisa que saque Ya me doy por satisfecho, ¿vale? Espero que os haya gustado Como siempre Dejad vuestro like Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Nos vamos al menú Y recordad Que está aquí el Abuelo Molón Para nuevos vídeos De Happy Wheels En el canal de TGN en español Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!